En la finca Las Torres del Corregimiento de la Zulia, vereda Los Alpes, jurisdicción del municipio de Río Frío, fue encontrado el cuerpo de Luis Alfonso Arcila Torres, de 56 años de edad. La víctima, residente en la vereda Las Brisas del Corregimiento de Salónica, al parecer habría sufrido picaduras de avispas mientras realizaba labores agrícolas en la finca antes mencionada y, según versión de sus familiares, era alérgico a estos animales. El infortunado falleció minutos después de consumir alimentos, por lo cual personal de actos urgentes de la Zijín Tuluá llegó para realizar la inspección técnica al cadáver y trasladarlo hasta la sede del Instituto de Medicina Legal, en donde se establecerán las causas exactas de la muerte.